Nosotros somos todas familias clase media, distintas labores cada uno, hay enfermeros, yo comerciante, profesores de educación física, y realmente no caíamos en la categoría de gente que pudiera entrar en una casa de barrio, no cumplíamos con esos requisitos, pero tampoco podíamos acceder a comprar un terreno en 300.000 pesos, se nos iba a ir media vida pagando el terreno solamente para poder empezar a construir en algún momento alguna casa. Por lo cual, bueno, entre las formas que averiguamos para hacer, se nos ocurrió la de comprar una chacra, una chacra de las afueras del ejido de Tuay, en este caso, que fue la que encontramos en muy buen precio, dos hectáreas y media, por lo cual nos daba la oportunidad a las 20 familias de tener terrenos de buenas dimensiones, no metimos más gente para poder organizarnos nosotros también, al ser un proyecto que íbamos a ir de a poco desarrollando el oso de la pata, necesitamos gente de confianza, gente con la que se pudiera hablar, como para poder desarrollarlo, y luego, bueno, seguirlo contagiando sería la idea. Logramos ponernos de acuerdo en el lugar para comprarlo, nos pusimos de acuerdo aproximadamente como iba a ser la organización urbanística del lugar, terrenos todos exactamente iguales medidas, todos con el mismo acceso a la plaza, las medidas todas iguales, y todas otorgadas por sorteo, nadie que tenga prioridad, y todos poniendo la misma cantidad de dinero cada uno, ninguna diferencia. Entonces, lo más rápido que vimos fue formar una SRL con la cual hicimos compra del terreno. Entonces, de esa forma nos protegíamos entre nosotros también, de que cualquier problema legal que tuviera alguno en particular, supongamos un embargo, no tomaran parte del terreno que estaba, supongamos, en condominio, que era otra forma de comprarlo, una forma más insegura para nosotros. Entonces, la idea nuestra era poder armar ya de antemano una urbanización pensada para futuro, que no se encuentre con el problema que se encuentra cualquier otra urbanización que crece aceleradamente, sin ningún plan a futuro de desarrollo de cloacas de ningún tipo. Ese era más o menos el proyecto. El proyecto realmente es muy lindo, como lo apuntamos. Realmente sería al estilo un country, pero como nosotros lo llamamos, es una villa, en realidad una villa social, porque siempre todo está calculado para la interacción social y siempre conseguir todo en conjunto, no en forma egoísta, que ahora en este momento se lo está tratando en comisiones de planeamiento y comisión de legales o algo así. Así es. Por el tema de que al estar diagramado al estilo country, que ya el country o club de campo está incluido dentro del nuevo código civil de la nación, pero acá no hay, hubo solamente un proyecto de country que se aprobó en otra época, entonces están reacios a aprobar ese estilo de propiedad horizontal. Entonces en ese tema está medio que se está viendo de qué forma se puede llegar a implementar, porque sería algo realmente nuevo que marcaría también un precedente. Y es entendible que en la municipalidad hay ciertos precedentes con los que quiere tener cuidado porque puede despelotarse todo lo que están intentando organizar con el nuevo plan estratégico que tiene la municipalidad de urbanización. Y es un ejemplo que le da la municipalidad de urbanización.